También les contamos que en un municipio santandereano, pues por el momento aclaran que no tienen ningún caso registrado. En las últimas horas, el alcalde de Piedecuesta confirmó que este municipio no tiene ningún paciente con COVID-19, pues el último ciudadano que registraba positivo para el virus, un hombre de 61 años, ya se recuperó. La última prueba arrojó como resultado negativo, igual que el del resto de su familia para COVID-19. Entonces, Piedecuesta hoy es un municipio libre de coronavirus. El mandatario también invitó a los ciudadanos a seguir trabajando en las medidas de prevención para evitar contagios. Seguirnos cuidando, a seguir con el uso obligatorio del tapabocas y a seguir respetando el distanciamiento social para salir adelante de esta emergencia sanitaria. De los 42 pacientes contagiados que registra el departamento, 34 se han recuperado, 3 han fallecido y 5 están aislados porque aún tienen el virus.